de la ley de instituciones y procedimientos electorales a propósito de la forma del conteo de votos y de los recursos que podemos interponer. Y aquí están, y yo invito a la señora Elvira a que nos haga favor de decirnos, o al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, o al señor gobernador, a Miguel Márquez Márquez, a que nos mande alguien y que veamos, aquí están las inconsistencias, y exigimos, exigimos que se abra el 100% de las urnas electorales. Y que se dé cuenta, ahora sí, voto por voto, aunque suene muy trillado, pero sí exigimos, porque esto apenas inicia. Y aquí para adelante. ¿Nos puede mostrar alguna de las inconsistencias? Sí, cómo no, no sé, Máu, ¿sí qué parte de algunos números de casillas? Máu, 377, creo, era una de las... 337, sí, cómo no. Bueno, ahí está. Bueno, mi José, ¿qué tono, Márquez? Márquez, ¿qué haces favor? Podemos, 337. Don Javier, ¿qué paso sigue para poder impugnar la elección? En el caso particular, ya estamos preparando los recursos nosotros, los recursos para interponer la nulidad de la elección, porque estamos hablando de que hay 453 casillas con esas condiciones que representan el 70% de irregularidades. Cuando la ley marca el 20, entonces todavía no está diciendo que... Si hay irregularidades, el 20% de las casillas es causal, es motivo de cancelación de... Facilidad. ...de la nulidad de la elección. Tenemos el 70%. Por otro lado, quiero decirles que de acuerdo a los votos que consideramos, de acuerdo a los números que realmente sacó el PAN, solamente uno de cada 10 evallenses votó por el PAN. ...los evallenses. Yo creo que ya basta. Ya es justo que después de 21 años le pongamos un hasta aquí al manipuleo de las autoridades, tanto del Estado como electorales en cada uno de los procesos, y sigan pisoteando todavía la lindidad. No se vale. Tenemos que hacer algo. Candidatos. ... ... ... ... ...